Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos y amigas, hoy es un vídeo de estos extra, tipo informativo, como el que me dio el día para mal, porque los acontecimientos a veces se precipitan, por ejemplo, sobre Ardur 8.8, después de que 8.7 había salido como 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí me estoy adelantando también, ya os lo digo, y por eso puedo hacer spoilers al vídeo que debería haber salido antes, que es el tercer episodio de Probando Arch Linux, y ya os avanzo como spoiler de que probando, 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 todo funciona perfectamente, menos los plugins Kalf dentro de Ardur. O era funcionan perfectamente en modo stand-alone, pero dentro no funcionan. Y entonces, ya en el vídeo, haciendo spoiler, ya veréis que os digo en un momento dado de que hay que buscar la solución. Y eso sí que lo digo ahora, si no busca soluciones, formas parte del problema. Porque narices Kalf no funciona dentro de Ardur, como sí que me funciona en un Debian 12 y en un Linux Mint 22, probados en el Quimera, y allí sí que funcionan internamente. Y dicho esto, pues buscando, buscando, aunque creo que también lo veréis en el propio vídeo que tenía que haber venido antes que este, en que ya tengo instalado un programa sobre lo que estoy hablando, o pretendo hablaros hoy, en que me tengo que, de alguna manera, pues comer un, solamente un poquito me voy a comer, pues lo que raje sobre la Focusrite 4 y 4 hace un par o tres de vídeos. Fijaos, fijaos, se trata de lo siguiente. Aquí ya tengo montada con mi vieja cámara de vídeo, por eso aparecen estos nueve rectangulitos. Son las líneas de encuadre de la cámara. Me he olvidado de quitarlas, pero es igual, nos van a molestar mucho para el hecho que nos ocupa. Y porque ya de entrada tenemos aquí, de cuerpo presente, la señora Scarlett 4 y 4 de tercera generación. Pues se trata de lo siguiente. Ya digo, creo que lo habréis visto de refilón en el vídeo anterior, porque ya lo había encontrado intentando buscar soluciones, pero se me hacía tarde y lo que sí que fue es dejar instalado esta maravilla. Una GUI, una interfaz, en este caso aquí me detecta que tengo una Scarlett 4 y 4, pero también te valdría para la 3 y 3, las 2 y 2, etcétera, etcétera, siempre y cuando sean o de tercera o de segunda generación, porque por lo que he visto también así de refilón, os puedo asegurar que vale para segunda y tercera generación. Aquí ya me dice, está detectando que tengo un SampleWrite en el sistema por PyWire por 44.1, como ya veréis en el vídeo anterior, como lo hice, que tengo los 48 voltios activados. Y aquí esta columna se refiere al XLR, Analog Inputs. Esto es el conector XLR de la izquierda, donde tengo ahora conectado este micrófono. Y si no tuviera este micrófono, pues podría decirle que quiero, pretendo enchufar un instrumento. Y aquí es donde ya necesito un poco de vuestra ayuda. Si le doy a Air, a ver si notáis alguna diferencia. Le doy a Air y Air ya veis aquí arriba, en ese caso a mi izquierda, pero arriba de mi izquierda, donde está la Focusrite, que Air se ha iluminado. No sé, Air exactamente, ahora no me acuerdo qué filtros se le meten internamente a la Scarlett y qué efectos produce. Lo que sí que os puedo decir, creo que Air aumenta muchísimo más la ganancia. Por lo tanto, la voy a quitar. Noto quizá que rasca menos. Y ahora le voy a dar al Pad. Y el Pad, pues ahora yo diría que el sonido, más que Pad, es más soft. Porque ya no oigo estos rasgos, esta especie de frecuencia alta de más, que siempre he notado que este micro pues rasca un poquito. Ahora lo noto todo más soft. También os puedo asegurar, aunque aquí no tengamos en este input nada conectado, si pongo instrument, veis que instrument, aquí y arriba, en el segundo, lo que pertenecía al segundo conector XLR, que no hay ningún micro ahora, yo podría aquí conectar un instrumento. Ignoro si, aunque ponga instrumento aquí, tendría que conectarle, en el supuesto que sea una guitarra eléctrica o un bajo eléctrico, si tuviera que meterle, me parece que le llaman una caja de inyección. No estoy seguro. Por temas que ahora no me acuerdo de la palabreja, algo, en fin, da lo mismo ahora. Y aquí lo mismo, puedo apagar instrumento, ahora arranco Air, por lo tanto, pues en Air entiendo que le puedo meter un poquito más de ganancia o más agudos, por lo que he notado antes en el input número uno, en el de la izquierda. Y aquí Pad, como veis, también se ilumina. ¿De dónde lo he encontrado esto? Es muy fácil, en Octopi directamente. Creo que os voy a tapar un poco. Vamos a ver si puedo subiros. Y si ponemos aquí Scarlet, ahora sí. No hace falta acabarlo de escribir todo. Esto es lo que yo he instalado. Alsa-ScarletGuy. A ver, información. Ahora, este es el GitHub, que creo que por ahí me bajé el Alsa-ScarletGuy para Debian, pero que allí no me ha funcionado. Y de algún sitio, supongo que se me ha quedado la impronta, pues de algún sitio saqué que vale tanto para la segunda generación como para la tercera. Dicho esto, voy a cerrar ya Octopi. Y voy a cambiar de sitio la pantalla para que me aparezcan las dos cámaras otra vez. Y aquí para ir terminando, lo que más me ha gustado. Esto, de momento, lo voy a apartar aquí a mi izquierda para dejar sitio. Y en View voy a arrancar lo que es el Routing. Routing que, como podéis ver, lo voy a poner en medio de las dos cámaras. Me recuerda un poco, de alguna manera, a lo que sería un enrutamiento de audio del viejo Jack. Pulse Audio Jack, porque aquí tenemos lo que sería el Surth y el Syncs, que son las dos palabrejas que recuerdo yo que me salían cuando yo aún no estaba con Pulse Audio. Primero porque aún estaba incipiente, yo aún no lo usaba. Y entonces, con el Patch by Carla, con Pulse Audio y Jack instalados, al 100% salía, me acuerdo yo, por Jack un enrutamiento, ya digo, es parecido. En ningún momento estoy insinuando, siquiera que sea igual. Es parecido, nada más. Más que nada, por las source, fuentes, hacia arriba y hacia la derecha, y Syncs, hacia la izquierda y hacia abajo, como podéis ver aquí. Me abstengo de hacer más comentarios, ya digo, dada la escasa información que tengo. Aquí voy a poneros ahora lo que es el Scarlett 4x4 USB Mixer. Aquí sí que necesito documentación, pero ya, ya, porque es que aquí se pueden hacer maravillas. Es, desde Mix, desde la A hasta la F, y por la línea de arriba, la información que tenemos es el Análogo 1, el Análogo 2, PCM, PCM 2, y Off, 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 que no sé a qué demonios pertenecen ahora mismo. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto es maravilloso, los niveles. Un Bumeter integrado por aquí, que me imagino que con estas perillas puedes actuar. Veo que el Hardware Outputs, que son las dos salidas que van, en ese caso, a mi monitorización, dando que no tengo monitores de audio en esta máquina, pues es lo que, de alguna manera, son las salidas que nos van a parar a donde tienen que ir a parar. Mixer Outputs, aquí tenemos el 1, pues me imagino que esto debe ser el micro este que tenemos aquí a la izquierda, en la parte 1, y 3 y 4, ignoro ahora mismo lo que es. Y PCM Inputs, ahora mismo, se me ha ido de la olla lo que es el PCM, cuando es una palabreja, el PCM primordial en el mundillo del audio. Pero es igual, no me lo tengáis en cuenta. Total, que se abren nuevos horizontes, y ya rajo menos de lo que es una Scarlett de 4 y 4, en ese caso, de tercera generación, que hasta ahora no podía interactuar con estos LEDs y con estas funciones integradas que lleva, dado, como he dicho muchas veces, no existe este software para Linux. Sí que lo he visto en Windows, repito, y me imagino que para Macos también lo tendréis. Y ahora, para ir terminando, voy a desactivar el pad. Veréis cómo se desactiva el pad aquí a mi izquierda, de la parte del XLR que ahora mismo estoy hablando. Allá va, y ahora creo que, yo lo acabo de oír ahora en la monotilización, es más seco, rasca un poquito más según qué palabras digo, etcétera, etcétera. O sea que, de momento, pues, independientemente de OBS, creo que con esta GUI puedo aprovechar más, si cabe, la interfaz de audio Scarlett 4 y 4 de tercera generación. Nos falta el Startup. Aquí os los saco. Hacemos sitio para que lo veáis todos. Aquí veis que estoy en modo Standalone, Enable, quiere decir que está activado. Ahora está desactivado la persistencia, la persistencia, digamos, de la alimentación Phantom. Me imagino que si lo pongo en Enable, cada vez que arranque la máquina, esto ya se lo guarda, y cada vez que arranque, se me arrancaría automáticamente los 48 voltios. Intuyo, le digo conjeturo, porque no me he leído esto que pone aquí, dado mi escaso nivel de inglés. Y esto, evidentemente, es un reset de toda la configuración. Así que creo que, de momento, vídeo corto. Esto está funcionando a las mil maravillas. Nueva vida, nueva andadura para mí. Y más en un Arch Linux de lo que es la Focusrite Scarlett 4 y 4 de tercera generación. Y nada, os espero en siguientes vídeos a ver qué novedades más tenemos para bien. Queda pendiente y, aunque os haya hecho el gran spoiler de lo que tendría que haber puesto antes, el vídeo sobre la tercera parte de Probando Art Linus tendría que haber venido antes. Pero antes he preferido colar esto, para que más o menos tengamos una información ya de entrada sobre personal que tengáis Focusrite Scarlett de tercera generación, en este caso, independientemente que sea una 4, una 3 o una 2, es igual. Segunda y tercera generación, repito. Así que hasta el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Muchísimas gracias por soportar mis palizas. Y nos vemos muy pronto. Espero. Adiós.